y namaste seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es una carina muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy vamos a hacer algo diferente vamos a preguntar la energía de tu persona de interés de tu conexión de ese vínculo que tú tienes con alguien si no estás enamorado enamorada o no tienes un vínculo o ni quieres saber de nada bueno busca a alguien que tenga esa energía y también te puede ayudar y si no bueno son suelta la lectura y listo sabe vino no hay ningún drama si la cuestión es que tengo un oráculo tarot es muy bonito es como es un tarot pero que al mismo tiempo es un oráculo tiene sus mensajes y esté pensando cómo utilizarlo y bueno esa forma de cambiar hoy la lectura para ti muy bien va campanas por favor agradece por lo bueno y por lo malo no te olvides de de que la vida si no no es un mar de rosas de las rosas rojas que clara del oriente le gusta tanto no es un mar de rosas estamos en una dimensión de 3d estamos en una reencarnación para espiar y para vivir pruebas en esta tierra así les dio como medio de incorporación que soy estamos en una en un plan divino en un plan que hacemos desde antes de nacer pero que sabemos desde antemano que la vamos a pasar cruda la vamos a golpear vamos la vida nos va a pegar cachetazo porque nosotros no aprendimos de otra forma y tenemos que aprenderlo es como que está ya necesario que aprendamos lo que tengamos que aprender cuando tú me puedes decir maca y cómo sé yo lo que tengo que aprender son esos patrones repetitivos que te vienen en la vida por ejemplo observa tienes que hacer un autoconocimiento que es lo que siempre te pasa en una y otra ocasión siempre que se te repite bueno esa circunstancia que se te repite me están hablando de algo de diagnósticos irreales de si te abrumas por energías de otros o por las exigencias de otros un resentimiento algo así hipocondríaco me dicen qué sé yo bueno una cosa así que se te repita una y otra vez en tu vida como un patrón que se repite es porque todavía no has aprendido la lección y tú dices porque siempre me pasa lo mismo porque siempre me enfermo de lo mismo voy a poner un ejemplo porque siempre encuentro parejas que son me van a dejar por ejemplo porque esta pareja siempre son tóxica porque no creo en el amor porque 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 el tema es para que para que tú aprendas o a valorarte o amarte a ti mismo o amar al otro son básicamente dos lenguajes que tenemos que aprender en esta tierra y muchos otros más pero bueno va campana ser divino agradece entonces como le digo por lo bueno y por lo malo y comenzamos la lectura con todo este para hablar que les hago es que es que hablo cuando yo estoy yo creo que yo estoy casi incorporada cuando me siento acá ser divino no quiero decir que no soy yo si estoy yo pero están muchas energías trabajando y a veces juro por 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 todo lo que más quieran que ni cuenta me doy que hablo tanto yo no soy de hablar tanto juro que si me conocen personalmente van a ver otra persona completamente diferente una persona que está siempre tratando de no aparecer tratando de no hablar yo no hablo mucho en reuniones no me gustan soy extremadamente tímida soy piscis con ascendente piscis me gusta estar sola disfruto del silencio y no soy de hablar yo hablo cuando estoy aquí que es clara del oriente que habla hasta por los codos a través de mí por supuesto va a la campana quiero que me pongan abajo en el comentario este vídeo si ustedes se dan cuenta que hago yo con la campana cuando la estoy tocando fíjense qué es lo que hago yo a ver si descubren y me lo ponen por comunidad o por el comentario el comentario pocas veces puedo ver porque es mucho pero quiero que ustedes quiero que observen qué es lo que hace la campana bueno ahora sí vamos a preguntar al tarot oráculo este vamos a utilizarlo la energía de su vínculo de la energía de esta persona que tú el ermitaño también otra energía de su conexión o energía de esa persona hoy son 23 de copas y el ermitaño vamos a leer el ermitaño dice canjeo millas para un viaje interior el ermitaño prende la luz el ermitaño es un arcano mayor que tiene que ver con la búsqueda de su autoconocimiento es como que se está tomando su tiempo para aprender su propia luz y el 3 de copas muy hermoso compartir las demás con las buenas compañías son la mejor medicina a pesar a pasar tiempo de calidad con personas que te hacen bien básicamente la energía de tu personita de interés está hermosa es una energía que está buscando más que nada compartir consigo mismo primero que no porque el arcano siempre va a superar el arcano menor el arcano mayor supera el arcano menor en tarot por lo menos en lo que yo hago sí entonces esta persona lo que está sintiendo son unas ganas muy importantes y muy valorables y de disfrutar un poco de su autoconocimiento de eso que has aprendido esas experiencias que te vengo hablando siempre de esas oportunidades de esos dolores de esa angustia esta persona está tomando y prendiendo fuego tomando actitud si para sacarles provecho para capitalizar las desde para llevarlas a una celebración para poder después compartir contigo compartir esas experiencias y compartir eso tan bonito que está trabajando en sí mismo a mí me gustó mucho no sea tiza divino bajo el mazo o sea en su subconsciente está en la torre situación sentimental colapsando abajo el mazo esta persona tiene miedo si tiene miedo que la relación contigo colapse me encanta este juego tiene miedo por eso es que quizá está haciendo esa introspección muy profunda no sé si sobre el vínculo ahora voy a preguntar sobre qué está haciendo esa introspección tan profunda vamos a agarrar el tarot vamos a preguntar qué significa clarifíjame primero el ermitaño vamos a preguntar por qué quiero saber por qué está haciendo esa ese autoconocimiento esa es como que te está se está aislando un poquito ser divino se está aislando un poquito esta persona eso sí 6 de copas 6 de copas miren qué hermoso se tarot 6 de copas habla de un de una persona que está tomando como les voy a explicar es una persona que tiene todo el interés de tomar actitud en las cuestiones sentimentales 3 de copas 6 de copas esta persona quiere darte su corazón quiere ahora no sé por qué está trabajando tanto por ahí es que todavía no se siente completo si o completa esta persona quiere está trabajando porque quiere tener un vínculo contigo sano desde el que sea un vínculo sano clarifícame el ermitaño por favor porque está lo que siente su personita de interés es que tú mereces todo lo bonito el tema es si se sabe vincular desde ese lugar ray de copas madre mía ser divino esta persona tiene un amor contigo que es impresionante ray de copas yo estoy preguntando por qué esta persona se encerró o está haciendo ese proceso de iluminarse a sí mismo se está haciendo un proceso de introspección de autoconocimiento es porque lo necesita ninguna persona es porque la torre está ahí algo le sucedió doloroso que es la torre que apareció y llevó a esta persona a entender que necesita cambiar su forma de pensar cambiar la forma de amar cambiar su lenguaje de amor o aprender un lenguaje de amor que a ti te sirve porque los lenguajes del amor son diferentes en cada persona por ejemplo a uno le gusta y entiende que el tiempo de calidad que te da la otra persona es es la demostración que tú necesitas para saber te amaba y puede ser que para el otro no es tan importante es el lenguaje del amor y por ejemplo para el otro es por ejemplo hablarte de forma romántica entonces porque es una persona que es muy romántico es una persona que es un tiene los sentimientos a flor de piel una persona que no tiene problemas de decirte te amo una persona que no tiene ningún ninguna vergüenza de expresar sus sentimientos es un rey de copas por eso es que o sea no es un rey de copas una persona que tiene esos sentimientos a flor de piel y no tiene problemas en cuanto a esos tres de copas ok vamos a dar tres de copas clarifícame qué es lo que quiere cuál es el siguiente paso que va a dar tu personita de interés no me saltó quiero que me salten acá se metió una carta que no corresponde está dentro de esto se ve que estuvo ahí por mucho tiempo esta carta habla de el entorno de la pareja de la sociedad lo voy a dejar acá porque no sé si tiene que ver con la lectura hay una pareja en sociedad o que se está presentando ante la sociedad nuevamente la persona de interés quiere celebrar reina de espadas esta persona va se va a comunicar si puede ser si estuvo en silencio esta persona se va a comunicar es una persona que quieres comunicarte aquí la reina de espadas es una como sentimiento es un sentimiento te acuerdas que te dije que es una persona que puede decir las puede expresar las emociones sin problemas va lo va a hacer es como esto es lo que está en el presente si lo va a ser va a dejar de solamente estar encerrado aislado va a buscarte y va a comunicarse contigo esa reina de espadas me encanta pero explícame qué va a pasar después de esa comunicación qué pasa después de la comunicación qué loco ser divino madre mía ser divino vas a estar mira y cómo vas a estar abriendo todas las puertas de tu corazón esta persona que va a venir con todas las llaves que ves las llaves habla de 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 abertura así tiene como un una corona que está la cerradura esa persona está abriendo su mente básicamente está abriendo su mente con ese autoconocimiento con esas con ese tiempo que se está dando y se está tomando para abrir su mente no sé para qué voy a preguntar está viendo su mente está viendo su locura está viendo la vida desde otro lugar desde la inocencia también desde la aventura desde el jugar desde el divertirse está viendo su mente está viendo su mente clarifícame el loco me gusta esta forma de lectura si te gusta dímelo abriendo su mente qué dice acá el 8 de pentáculos está viendo su mente para poder entender para poder entender qué es como que esta persona se siente extremadamente anclado a lo cotidiano es como que sus vidas se se convirtieron en muy monótonos también esta persona está muy conectado con lo terrenal también con lo espiritual pero más que con lo terrenal sí porque es como que trabaja mucho puede ser que esta persona trabaje mucho y está muy enfocado en eso y eso lo ha convertido en una persona muy rutinaria si no le gusta eso ya no lo quiere no quiere quiere la aventura quiere disfrutar la vida quiere comunicarte cambios quiere hablar de amor quiere hablar de parejas está pensando y se está tomando su tiempo hay como es esta persona siente como que la magia de su vida lo está evadiendo es como que se le fue y está en una sensación de un poquito desesperanzado por eso es que esta persona se se aísla está como desesperanzado o desesperanzada acá no hay género ser divino esta persona ahora esta persona va a apuntar las flechas y se va a expander si va a apuntar la flecha de cupido y se va a expander se va a elevar por sobre lo mundano va esta persona va a abrazar todas las posibilidades que le van a surgir yo quiero dar un poco con este tarot de los gatitos no es un oráculo no es un tarot este oráculo de los gatitos yo quiero saber vamos a seguir hablando sobre esta persona de tu conexión no se iba a cambiar de energía iba a poner la tuya pero no me dijeron que no vamos a seguir investigando incursionando en la mente y en el corazón de esa persona de tu conexión esta vez hacemos una lectura bien diferenciada si quiero saber tres cartas por favor vamos a ver qué es lo que siente por ti por ese vínculo que tiene contigo si eres soltero soltera mi mundo me refugio es lo que te acabo de decir esta persona está aislada porque mi mundo su mundo es su refugio o es una persona que disfruta mucho la lectura los libros o ese escritor es una persona muy artista le gusta mucho el arte le gusta escribir le gusta pintar le gusta todo lo que tenga que ver con las emociones una persona que se expresa a través del arte puede ser y todo ese trabajo que esta persona tiene toda esa pasión todo es todo a todo eso le pone todo su amor se refugia en su trabajo se refugia en su arte o se refugia en lo que esta persona disfruta hacer sí ahí está complicado esta carta a vivir todo se solucionará a dormir es como que esta persona dijo algo así voy a descansar me voy a tomar mi tiempo voy a dormir voy a descansar voy a pensar voy a ver qué es lo que pasa lo que fluye y esta persona está en esa energía y no cambia se está en su refugio va a descansar va a dormir y por el momento no veo bastos no veo acción si quieres con el loco acá vamos a ver si cambia en el futuro si lo quieres y con el loco ahí si esta persona quiere tomar actitud pero el loco es es el número uno si de los cercanos mayores y el loco es es como el primer pasito vamos a decir así clarificame por favor el loco o futuro de este siente esta persona que es lo que va a ser con respecto a este vínculo gracias viniste a dejar tu huella en el mundo me encanta este gato lo que es esto miren cómo va dejando va ensuciándose las patitas y va a dejar las huellas por toda la casa el gatito está ahí asustado esta persona lo que quiere dejar contigo es huella es abrir su mente es hacer algo distinto quizá vamos a preguntar qué le pasó en el pasado quizá en el pasado esta persona no le fue también y está refugiando césar divino porque le pasó en el pasado el pasado esta persona quiero saber el pasado porque se esconde porque porque están permitaños la persona 8 de copas es como que ve ves la escalera y allá arriba está el amor es como que está de espalda el amor si esta persona en el pasado no sé si no amó o el amor le dolió el 8 de copas habla como de como de como que no sabe la verdad se están no sabe cómo cómo enfrentarse con ese amor o no sabe cómo enfrentarse con lo que siente entonces va ahora esta persona ese vínculo que tú tienes si no es romántico tú aplica esto a lo que te aplica en la vida así te va a aplicar en alguna relación algún vínculo que es una persona que se refugia mucho se encierra mucho quizá no hable mucho está muy en silencio de repente habla de repente aparece de repente de repente es un porque de repente es una reina de espadas que no habla y de repente es un loco de la vida que toma riesgos y hace pero vuelve al trabajo vuelve a esconderse si entonces es complicado una relación así a ver qué tenemos acá voy a pedir con este oráculo voy a pedir consejos para ti voy a dar la vuelta consejo para mis ar divino por favor con respecto al contexto por ejemplo puede ser que debes aprender tú de esta relación o de esta energía que estamos viendo que debe aprender mi ser divino no es un tarot vamos a ver se responde con oráculo que debe aprender mi ser divino por ahí responde se responde justo sistemáticamente que debe aprender mi ser divino salto aprendiste a volar cuando nadie creía en ti hechicera hay amé hechicera tienes que aprender a hacer magia mira esta hechicera está con las manos ahí saltando girando aprendiste a volar cuando nadie creía en voz probablemente lo que debes hacer tú usar divino aprender a volar aprender a utilizar tu magia capaz que tengas que seducir a este ser amado con esa magia y con esa seducción y aprender a volar a aprender a volar no acortar alas esto es para ti ser divino está este mensaje esto me salió varias veces no dejes que el afuera te devore despertar lo que está diciendo es que no dejes que los opiniones de otros o las ideas que otros tienen de la vida o de su caminar en la vida te entorpezcan en tus decisiones los fantasmistas de afuera que sigan su vida tú no te dejes devorar o sea no te dejes manipular eso es lo que quiere decir que no te dejes manipular tú eres una hechicera una seductora un seductor y que quiere ganar de volar vuelas al divino última energía por favor hay a mí me encantó esta forma de lectura creo que la voy a repetir salto aprendimos a huir pero nunca quedarnos viajera y esta carta me encantó yo me auto defino como viajera mira cómo son muchos brazos muchos abrazos de mucha gente que te abraza aprendimos a huir pero nunca quedarnos es un poquito un trabalengua a ver si lo entiendes ser divino la viajera claro la viajera lo que debes aprender quizá en este aspecto es que debes aprender a volar como dice no hacer dejarte manipular por opinión ajena y aprender a quedarte donde tengas que quedarte o irte de donde tengas que irte ser viajera viajera es un sinónimo de una persona libre de una persona que sabe que vale y por lo tanto no se detiene ante nada muy bien ahora voy a pedirle un consejo a los dragones es un oráculo muy bonito que lo tengo hace muy poquitos es muy interesante voy a utilizarlo con ustedes en el día de hoy madre mía de ninguna manera estés desconectado de tu energía de diosa tu poder femenino creativo está en un pico aunque tu mente no lo pueda ver o existen viejos tabús son momentos para practicar la sanación el autocuidado y el fortalecimiento de nuestros espíritu las mujeres de tu linaje te acompañan y tu intuición femenina se eleva contás con una gran sabiduría adquirida de vida en vidas pasadas que ya está disponible para que los consultes en tu camino el dragón del linaje materno envuelve para que encuentres cada vez más valor en esta energía receptiva y cálida de la matriz wow así wow por favor los los géneros masculinos que están escuchando esta lectura se colocan en su género si tu poder masculino creativos acuerdan cuando dije que hay una persona muy creativa puede ser que seas tú tu poder femenino creativo está en pico aunque tu mente no lo puede haber o existen viejos tabús que no te permiten dar ese espacio son momentos para practicar la sanación el autocuidado y el cuidado de tu espíritu dice que las mujeres de tu linaje te están acompañando y que tu intuición se va a elevar y que contás con una gran sabiduría que traes de vidas pasadas que ya está disponible para que consultes en tu camino a ver ser divino está disponible para que la consultes en tu camino hay yo amé en esta forma de lectura cuéntame ahora vamos a hacer otra cosa no tengo a la mano y basarlas y basar este mensaje del más allá pero no lo tengo al oráculo aquí así que voy a buscar alguna forma de dar un mensaje voy a agarrar los gatitos nuevamente llegar a los gatitos y está así y esta vez si va a ser energía para ti sí porque los gatitos como el murci me encanta tres energías últimas de consejos 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 para mi ser divino no tengo ningún oráculo no hay madre mía bastantes consejos no traje ningún oráculo a la mesa mira esto es impresionante porque te lo dije que no te afecte la mirada ajena este gatito está haciendo de las suyas ahí y no le está importando absolutamente nada de lo que piensan los demás que no te afecte la mirada ajena volvió a salir esta carta la abundancia está en los detalles miran como te dice que tu felicidad por decir una manera está en las pequeñas cosas de la vida mañana te vas a reír de lo que te preocupa hoy tal cual eso es así eso lo vi eso lo vi con la carta del loco si toda esta cuestión es pasajera sea lo que sea que te está molestando en este momento es totalmente pasajera si es con respecto a tu personita de interés que está muy encerrado encerrada en ella misma o en él mismo es algo que te va a traer cosas buenas a futuro si esta persona no abre su mente que había muchas llaves con el loco si no toma la energía del loco tú vas a tomar otro camino si clarifícame eso por favor vas a tomar otro camino porque es como que es como que vas a soltar eso ocho de oro pero fíjame esa carta esa energía por favor de futuro de mis ardivinos si no tienen con el romance la gran transformación 4 vas a recontra agarrarte con uñas y dientes en qué es que está sanando sardivino tú estás sanando si está sanando un dolor está sanando un dolor que te dejaron bastante colapsado colapsada pero ya está sanado ya sanó acá no están las espadas clavadas en el corazón acá el corazón ya está sanado está pronto para vivir algo y soltar y soltar para ponerse a trabajar en otra cuestión otro vínculo otro trabajo otro proyecto de vida esta carta habla de nuevos proyectos esto ya se fue ya estás soltando por decir así para dedicarte a vivir como corresponde vivir si como es como llenando nuevamente tu gran tanque de vacío es como que tenías un vacío y ese tanque vacío se va a llenar no me sale más nada cuando no me sale más nada no me sale más nada sardivino aquí la que damos por favor espero que te haya gustado esta lectura bastante diferente a lo que acostumbro hacer ustedes saben que yo trato de cambiar bastante porque me gustan los cambios yo camino adelante de es como que soy una carta de loco con el carro juntos en la vida así porque porque trato de conquistar y adelantarme a los cambios porque los cambios son importantes es como un cambio energético en tu vida y no necesariamente tiene que ser un cambio de mudanza o algo grande sencillamente el hecho de que tú cambies los muebles del lugar o saques tu ropa que no usas de tu ropero es un cambio energético no sé por qué estoy diciendo esto no tengo ni una más pálida idea aquí está porque me sale nuevamente esto y si el cambio empieza por vos la viajera el cambio comienza dentro de ti ser divino y en eso apunta terminando la lectura no te vayas quiero pedirte algo desde el alma desde mi alma hacia tu alma quiero pedirte que es que hay en casillita descripción te dejo el enlace al canal de mi hija me preguntaron si era hija de religión o hija de sangre es hija de sangre yo tengo solo una hija y un hijo varón mi hija es la mamá de mis dos nietitos de sol y de santiago si tú quieres conocerlos ve a mi instagram que ahí te muestro mi vida personal sin ningún problema mi hija está pasando por una crisis en cuanto a su canal de tarot llamado tarosol 365 días su canal el algoritmo de youtube le está pegando duro porque estuvo pasando por una situación de de un problema de salud delicado entonces youtube castiga mucho eso y su canal bajó mucho de vistas lo que estoy pidiendo a mi comunidad es que apoye a mi hija probablemente ella habla más del amor yo hablo más de autoconocimiento más de la espiritualidad porque soy medio de incorporación y es lo que he vivido en la experiencia que tengo y mi hija ella habla más del amor va directamente al amor tiene mucha magia tiene mucha sabiduría es una persona que es muy inteligente muy despierta desde pequeñita desde pequeñita ella se estaba con las cartas en la mano así que para ella es algo tan sencillo como como hablar si nació con ese don del tarot yo no porque yo lo aprendí de grande obviamente que lo tengo de otras vidas sí pero mi hija lo trae desde el nacimiento digamos así muy bien quería pedirles eso gracias 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 y ahora sí nada más te para ustedes